A ver pues para el buen amigazo Por eso la quiero, por eso la adoro Con su movimiento me oscurece todo Cuando ella me besa y está junto a mí Siento bien bonito y me pongo a reír Me casco con ella y se acaba el mundo Pues con mi malena no hay dolor ninguna Con esa boquita de sabor a miel Pues ya mi malena me la llevaré Y nos vamos con malena Al ritmo Logrecer Y cuco mañana Por eso la quiero, por eso la adoro Con su movimiento me oscurece todo Cuando ella me besa y está junto a mí Siento bien bonito y me pongo a reír Me casco con ella y se acaba el mundo Pues con mi malena no hay dolor ninguna Con esa boquita de sabor a miel Pues yo mi malena me la llevaré Y nos vamos con malena Al ritmo De progresivo y cuco mañana Ahí quedó Oye la malena Claro que sí De los temas al ritmo de cumbia Es lo que grabaron en aquellos ayeres Oye Vamos con otros los temas Por ahí nos están pidiendo Muchas gracias